No quiero verte llorar No importa que te hayan hecho Sé que no tengo derecho De tu dolor criticar Si te ofendieron perdona Si te engañaron no olvida Mejor disfruta la vida Tu nuevo día se soba Ve lo que la vida te ofrece No, nadie tu llanto merece No llores La vida que no termina Alza tu frente y camina Ya vendrán tiempos mejores No llores Que no te gane el coraje No llenes como equipaje Un almacén de rencores No llores Y un saludo Para todas las radios Del norte Centro y sur del país compadre Y que suene bonito Que suene bonito No llora Si te engañaron no olvida Mejor disfruta la vida Tu nuevo día se asoma Ve lo que la vida te ofrece No, nadie tu llanto merece No llores La vida que no termina La vida que no termina Alza tu frente y camina Ya vendrán tiempos mejores No llores No llores No llores Las vidas siguen adelante Siempre habrá quien te levante Y alivies si tus olores No llores Y para nuestros amigos De la nueva luna Argentina Un saludo Cariñoso Gracias por su aporte musical Muchachos Así, así Así, así Así, así Así, así ¡Gracias!